El Señor que nos ayuda Gilquías dijo al secretario Zafán, he encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Gilquías entregó el libro a Zafán y este lo leyó. Luego el secretario Zafán anunció al rey, Gilquías, el sacerdote, me ha dado un libro y Zafán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden a Gilquías, el sacerdote de Ajicán, hijo de Zafán, a Agbor, hijo de Miqueas, a Zafán, el secretario, y a Zahías, el servidor del rey. Vayan a consultar al Señor por mí, por todo el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que ha sido encontrado. Y así continúa esta lectura. Queridos amigos, lo primero que nos presenta dice, han encontrado este libro. Y era justamente la Torah, las leyes. Queridos hermanos, ley, motivo, idea central, repetición, subrayado, continuo, dentro de la palabra de Dios es la ley. La monarquía, los reyes, los profetas, todos estamos entonces siempre centrados sobre la palabra de Dios. Por eso el profeta es mucho más importante que el rey. El que profetiza, el que habla, el que anuncia y el que denuncia la misma ley de Dios. Y aquí no es entonces el valor de tu dinero, el valor de tus riquezas, el valor del poder que puedas tener, sino que sobre todo el gran valor que proviene de tu honestidad, el gran valor que proviene de cumplir las leyes de Dios. Que seamos personas buenas, personas consagradas, totalmente al servicio de la comunidad, al servicio de los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.